Hola, hola ¿Qué tal? Hola 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 ¿Qué tal? Caroline Pearson Venga, a ver quién está aquí Vale Con nosotros Hola, Rosa Vale, perfecto Muy bien Hola, hola ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estás? Aquí estamos No pasa No pasa nada Bueno ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien Sí, bien Un poco calorcito Pero muy bien No te vengo bien ¿No me oyes bien? No, no No te veo Te oigo bien Pero no te veo Pues mira El hecho de brillo Ya está aquí Mándame solicitud Y te subo Sí Vale Vamos Vamos ahí De todos modos Como te digo Yo no te veo Pero no te preocupes Ya estoy aquí Poniendo el monito Hola Perfecto ¿Qué tal? Vale, bueno Perfecto Vale Ya la hemos subido Y ahora hacemos La presentación Y hablamos un poco De lo que vamos a tratar Hoy en la tertulia Hola Rosa Hola ¿Qué tal? Muy bien Muy nerviosa ¿Nerviosa? ¿Pero por qué? Por qué Uy, la luz A ver, la luz Porque no suelo hacerla Y me da un poquito De vergüenza Bueno, no pasa nada ¿Qué tal? Vale Si escucháis ruido Ya mismo se para Es que la tengo Imprimiendo Vale, sin problema A ver En la tertulia de hoy Sí que estamos acostumbrados A hablar un poco De la tertulia Sobre eventos y demás Pero Gracias al comentario De una participante De muchos eventos Como yo Que era Izaku Dijo Que podríamos incluir A patrocinadores Y demás Nos gustó la idea Hemos subido A patrocinadoras Como Ari Que es 3D Galaxy A Rosy Que es Carresin Que lo tuvimos La semana pasada ¿Vale? Sí Y en esta semana Te toca a ti Corazón mío Bienvenida Y muchas gracias Por aceptar la invitación No, gracias a vosotras Por acordaros de mí Exacto Vale Y bueno ¿Qué? Eddy ¿Cómo comenzó la entrevista? Pues A ver Primero Antes que nada Nuestra invitada Del día de hoy No solamente Tiene No solamente Hace una cosa Vaya No solamente Está encaminada A una sola cosa Así es que Quiero que pongan Mucha atención Porque tiene Varias cositas Que hace Que nos los irá Mostrando Y pues Comenzamos Con la primera Pregunta Nos vamos a ir Paso a paso Pero ya Como vaya Pasando la entrevista Van a ver Las demás novedades Que nos tiene Pues nuestra patrocinadora El día de hoy La primera pregunta Dice ¿Cómo te iniciaste En el mundo De la impresión 3D? Pues A ver Pues Viendo Vídeos En TikTok De Personas que lo hacían Y Y la verdad Que me gustó Y Mi novio Para los reyes Me regaló Una máquina 3D Para ir probando Y Probando y probando Pues vi que me gustaba Mucho Que guay Bueno También sabemos Bueno Un pajarito Nos ha contado Que aparte de impresión 3D Hace más cosas ¿Verdad? Sí Llevo 3 años Haciendo cositas Y Por eso también Cuando veía Lo de 3D También me llamaba la atención Pero Uh Se ha ido Sí, se ha ido Eddy ¿No? Eddy Ahora A ver si vuelve Vale Entonces Bueno Cuéntanos un poco Tu trayectoria Porque preséntate Cómo te llamas Tus redes sociales Todo Porque hemos empezado así Muy a lo grande Pero Para que Contextualicemos un poco Y que Y que la gente te conozca Por si Están interesados Luego en hacerte algún pedido Que sepa Dónde contactar contigo ¿Vale? Cuéntanos un poco Dime Cuéntanos Yo me llamo Elby Soy Mis redes son El hecho de brillar Tanto en Instagram Como en TikTok En Facebook Soy Elby Velasco Muy bien Porque no tengo No me puedo hacer el Facebook No me deja Y Y nada Eso Que Soy de Córdoba De un pueblo de Córdoba Vivo en Córdoba Porque soy de Granada Y Tengo 31 años Muy bien Bueno Genial Y ahora Como artesana ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo empezaste a lo mejor? Cuéntanos un poco Que es lo que haces Porque También sabemos que personalizas Tafa Toteván Y todo eso ¿Cómo empezó todo Tu artesanía? ¿O cómo empezó todo Este mundo? Pues El COVID Hizo muchos años Y salían muchos vídeos De De resina De cosas de personalización Y cuando acabó el COVID Empecé a pedirme Un molde Y resina De letras Y así empecé Luego después de ahí Ya empezó Todo a Una cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Y La verdad que Con lo otro Me ha ido bien Pero Es que la luz La tengo regular Me da ahí detrás Vale No te preocupas Vale Perfecto Así que no te Me voy a poner la cabeza En medio Entonces Con el COVID Empezaste con la resina Empezaste a hacer Empezaste justo después Cuando Cuando ya levantaron El confinamiento Empecé a A probar con la resina Vale Y después De la resina Pues ya empecé Que si taza Que si personalización Sublimación Lo que pasa Que eso ya lo tengo Un poco apartadillo No por nada Sino porque Igual que en el 3D Hay mucha competencia O en Diamond Painting En taza Y esas cosas Y también Entonces Como que ya te van dejando Un poco de De pedir Lo que te pedían antes Claro Claro Porque ahora Claro De haber dejado Las resinas Con accesorios De llaveros Y demás A luego La impresión Uno La personalización De etapa Camisetas Y demás Al entrarte En el mundo Del Diamond Painting Pues sí que es verdad Que en la comunidad Es distinta Y las necesidades Son distintas ¿No? Eso es lo que habrán visto ¿No? Sí Porque además Una amiga También de este mundillo Estés En octubre del año pasado Me dijo Que Porque no hacía Como yo hacía cositas de resina Me dijo ¿Por qué no hacer bandejas? ¿Por qué no hacer boli? Y yo le decía Que no Que no me metía en más nada Porque yo ya tenía Muchísimas cosas Y no quería Seguir Gastando y gastando dinero Porque no sabía Cómo iba a salir Claro Y yo buscaba moldes Pero no los había Entonces digo Pues me lo hago yo Entonces Me compré la resina Y Y la silicona O sea la resina La tenía la silicona Y empecé a hacerme yo Mis propios moldes Y estuve Y empezaste a hacer bandejas ¿No? Sí Como esta Las voy a enseñar Para que haga una idea Mira que chula Muy bien Estas son las bandejas de resina Que empecé a hacer Muy bien Y después de eso Pues vi que también Se podía hacer en 3D Claro Entonces De bandeja de resina Pasaste a lo mejor Cover también ¿Hiciste cover O bolis de resina? Hacía bolis de resina Que son bolis de Diamond Penty Que son 6 que por arriba Pero Sí Muy bonito Y eso Pero era un tanto incómodo Entonces digo Yo tengo que buscar algo Que la gente Sea algo cómodo Claro Vale Bueno Y ya tenemos a Edi Hola ¿Estás bien? Hola Sí ¿Qué crees? Que me salió un recado Que mi celular se estaba sobrecalentando Se me hizo raro Porque no lo tengo ni conectado Ni nada Más bien es por la calor Que está haciendo por acá Pero ya Ya prendí el aire Y ya está todo bien Vale Una disculpa Bueno Dice Mary Ole Una de mis artesanas preferidas Que van Tienes preciosa Y que gran persona que eres Bueno Ya Escúchame Poquito a poco Vamos leyendo los mensajes De De apoyo A la artesana Gracias 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 Bueno Entonces Dijimos que Como había enseñado La bandeja La bandeja de Mirino De Disney Rosita De De resina Luego pasaste A la impresión 3D Sí ¿Cómo fue ese cambio De resina A impresión 3D? Porque lo más importante Para nosotros Aunque seamos una pesa En la alineación Si no se alinean bien Los diamantes La bandeja Queda inservible Cuéntanos un poco Cómo fue todo Pues empecé a descargarme Archivos de la plataforma Que muchísima gente Sabe Que es Cool Y Vamos Los primeros eran Nefastos No alineaba No Las líneas muy separadas Entonces Buscando por gente De A ver si había algún diseñador Que me pudiera hacer Mis propios diseños Buscando y buscando Con un chico Porque yo no soy diseñadora Yo hago Lo que quieran Pero me lo diseñan muchachos Y Probando Probando Y probando Me hacía una No estaba bien Porque por mucho Que yo medía Las líneas Nunca sabía Exacto Cómo son Hasta que después De 20.000 Intentos Dio con Con la Con la tecla Con la tecla Muy bien Entonces Sacaste ya Un modelo Ya servible ¿No? Funcional La tuve Perdón En enero La máquina Y hasta Finales de enero Así No empecé A vender Nada Porque Es que No eran No eran Utilizables Me hacía mis pruebas Y las usaba yo Pero vamos Que no me gustaban Digo Esto te voy a dar yo Con la tecla Vale Muy bien Un momentito Que luego Me echan la bronca Dice Oye Ana Que no me lees Los mensajes A ver Saludo a todo el mundo ¿Vale? Saludo a todo el mundo Todo el mundo que entra Saludamos ¿Vale? Y ahora está diciendo Esther Mi niña Soledad Elby es una artesana Fabulosa Que hace magia Con sus manos Y quien hace magia No necesita trucos Elena Elby Eres una crack Me encantan tus trabajos Queen Ole La mejor artesana del mundo Esther Es perfecta en todo Te enamora A segundo Bueno La gente te dice Que te queremos mucho Ole Tienes mucha porra Bueno La verdad que mola mucho De tener una artesana Porque luego De verdad que Que te animas ¿Eh? Como Con el apoyo Que la gente te da ¿Eh? La verdad que sí Yo Eso es con lo que mejor me llevo Con las personas Que realmente Me apoyan Y También hay las que no Eso está claro Bueno Pero Me quedo con lo bueno Con lo Con quien realmente Está para mí Para lo bueno Y para lo malo Y eso es lo que realmente Me importa Bueno Esto es como toda la vida Hay que Hay que Equipar Una cosa y otra Equilibrar Y bueno Vale Muy bien Estupendo Eh Eddy Sí Vamos con las preguntas Vámonos Perfecto Esa está buena Mientras yo me fui No siguieron con las preguntas ¿Verdad? No Ok Perfecto Entonces sigue la segunda Que si no es ser Me mata ¿Vale? Dice Para mí es más que una artesana Díselo Ya se lo hemos dicho Ella es la causante De que yo empezara en esto Muy bien Y Piluca también Muy bien Vámonos Gracias La pregunta dice ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito Hasta ahora Y por qué? Estamos hablando ahora Sí en general Porque Anuca y yo sabemos Que haces otras cositas Esta pregunta es en general Sí, sí Ya nos ha explicado Eddy Cuando estaba Entraba y subida Nos explicó Ah, ok, ok La trayectoria suya Bueno, se ha presentado Su precedente y demás Y nos ha dicho un poco Nos ha enseñado la bandeja de resina Una de las primeras bandejas Que hizo Y bueno Y nos ha comentado un poco El cambio De la resina A la impresión 3D ¿Vale? Que luego Esperemos que Eddy No se te caliente tanto el teléfono Y ella tenga también Un momentito De que nos enseñe Todas sus cositas O si tiene un esto O lo que sea Este es tu espacio La verdad ¿Vale? Puedes hacer lo que quieras Cuéntanos Pues Es que no tengo nada preferido Pero sí que es verdad Que me gusta mucho Hacer tazas Las tazas Porque Aparte de lo del diamond painting Que eso me encanta Pero lo siguiente Que me gusta Es hacer tazas Porque Es como que Me La gente me da ideas Y yo de esas ideas Pues intento sacar Lo que mejor Les va A ellas A ellos No sé Las tazas Aparte de ahora Por ejemplo Del diamond painting Es de lo que más he vendido Durante estos 3 años Las tazas Ah muy bien Vale ¿Y qué tipo de tazas De porcelana ¿No? Pues tengo aquí una Que es la única Que tengo ahora mismo Que es con mi logo Que es chuli Que me la hice de prueba Y digo Pues la pongo aquí Para enseñarla Guay Bueno Oye Que las tazas Me gustó Para muchas cosas ¿El qué? Que las tazas Se reutilizan Para muchas cosas Sí Sí porque Yo la tengo de florero Yo tengo unas florecitas rosas Que van a juego Y la tengo detrás De la estantería Para decorar Porque me da pena usarla Mal Eddie Continúa Muy bien A mí me gustó mucho Está hasta de muy buen tamaño El logo tuyo Ahí en la taza La siguiente dice ¿Qué desafío Has enfrentado En tu trabajo Como artesana De impresión De impresión 3D Y todas tus cosas Que haces en general ¿Qué desafíos Has enfrentado? Pues He llorado mucho Muchísimo Muchísimo Porque antes De tener La última máquina Que tengo Tuve una La que me regaló Mi pareja Que cada 2 por 3 Se rompía Imprimía mal De dejarme En cargos Colgados Hasta que No la he vuelto A arreglar Hasta que Hace dos meses Dijo Hasta aquí Tenía un montón De encargos Yo no sabía Como le iba a decir A las personas Que hasta que No me llegara La otra Que podía tardar Incluso un mes Que no podía Hacerle nada Pues llorando Todos los días De hecho Hay muchas aquí Que están Viéndonos Que lo saben Lo mal que lo pasé Y pues mi novio Me ayudó también A poder Conseguir la otra Eso es lo que Peor Lo que peor Lo que peor He llevado Hombre Eso es un gran desafío O sea Porque la gente Últimamente Quiere comprar las cosas De ya De Mándamelo ya Mañana mismo No quiero ir a mi casa No hay mucha gente Hay muchísima gente O sea La mayoría Que tenían cargos conmigo Que lo entendió No te preocupes Además yo le decía La que viene Es mejor Es que va a quedar Las cosas Están mejor Como que las motivaba Digo Para que no se me vengan abajo Digo Porque yo ya no sabía Pero bueno La mayoría Yo creo que todo el mundo Más bien Lo entendió Y me esperó Y todas me esperaron Todas Muy bien Perfecto Mery Un momentito Hacemos un break Porque vamos a leer Un poquillo el chat Porque se nos está Mery ¿Cómo no te vamos a apoyar Si no solo nos haces Cosas maravillosas Sino que nos tratas Súper bien Estás siempre Súper pendiente De que nos guste Y que nos llegue ¿Qué más? Yo tengo una Me encanta Ester La taza mía De soledad Es una pasada Yo la utilizo Para cada día Y las imágenes Se ven perfectas Pero saliste de ese gache Y más fuerte que nunca Yo fiel a ti Espera Sin problema Porque merece la pena La espera ¿Verdad? Y así Y fue Continúa Qué bueno La siguiente La siguiente dice Esta pregunta La voy a hacer Así como está Hablando de la impresión 3D ¿Sale? Dice ¿Qué consejo le darías A alguien Que está interesado En comenzar En la impresión 3D? Pues Mucha, mucha paciencia Porque A veces parece Muy fácil Y No todas las máquinas Son iguales Es verdad que yo Por ejemplo La que tengo ahora Es mucho más fácil Pero También un poco más cara Pero tampoco es Todo En plan Venga Lo pongo a imprimir Y ya está Hay que saber Parámetros Hay que saber Temperatura de cada filamento Porque no todos los filamentos Imprimen igual Sobre todo Los diseños Los diseños Tienen que estar bien hechos Porque si no están bien hechos Tú lo que mandas a la máquina Es lo que tú Le estás diciendo que hagas Entonces Si no están bien acabados O tienen algo Que a simple vista No se ve Van a salir más Que eso es lo que me he pasado Al principio Y aún así Hay cosas Que miro en cool Porque a la más Me lo piden Ciertas personas Yo me lo descargo De ahí Porque veo que está ahí Y siempre Tengo que retocarlo Bueno yo no Mi diseñador Siempre Siempre hay que retocarlo Bueno Pero sos bueno Porque así Demuestra la profesionalidad Porque hay gente Que dice Bueno Total No se va a enterar Toma Te lo mando No porque yo me sentiría mal A ver que yo no voy a decir Que yo sea perfecta Que yo seguramente Tendré fallos Como todo el mundo La artesanía es así La artesanía no es perfecta Y siempre hay Pues algún error Que tú no ves Y a lo mejor La persona lo ve Antes que tú Yo si algo me sale mal Yo siempre Siempre intento repetirlo Siempre O devuelvo el dinero Que a mí no me importa Porque a mí no me gusta Que tengan algo mío Y que esté mal Y que ya Se olviden de mí Porque digan Mira, esta chica Lo hace mal No le vamos a volver a pedir Entonces Tengo una caja enorme De fallos De cosas Que no han salido bien Porque Por una mísera cosa Que a lo mejor No se ve a simple vista Pero yo la he visto Y en otros casos Pues a lo mejor no lo he visto yo Y el vi Pues mira Esto tiene aquí Esto Esto Pues venga Pues te hago Tú no te preocupes Porque me siento yo tranquila Duermo bien por las noches Así Si no Dice el vi Sabemos que lo bueno Es para te esperar Confiábamos en ti Y nos demostraste Que podíamos Que podíamos seguir Confiando en ti Gracias Y como Pones cariño Se nota Sí La verdad que sí Hombre También A ver Yo Pienso Que lo mismo Te interesa Lo mismo Te interesa Que hay ciertas cosas Que a lo mejor Tienen un fallo Pero que Sigue funcionando Sigue Teniendo la funcionalidad Pues las podrías Vendear A un precio Más bajo Y lo mismo Lo hace Hace un medio Así Lo hice Vendido Dispensado De estos cuadritos De washi Que no se No acabaron bien El último dibujo Que no tiene nada que ver Con Con lo de Con el funcionamiento De ellos Y los vendí A la mitad de precio Porque digo Si alguien lo puede utilizar Yo lo voy a tener En la caja Ahí Hasta que diga Polotiro Claro Porque es que No lo voy a utilizar Vale Sí Y alguna bandeja Igual Muy bien Claro Genial Continuamos Pues la que sigue Dice Esa está Muy interesante A ver Vamos a ver Que nos responde Nuestra patrocinadora Dicen En qué eventos Estás Como patrocinadora Pues Ahora mismo Estoy Pero yo soy muy mala Para los nombres Ahora mismo No me acuerdo Si el siguiente Pues esto también estoy No me acuerdo No, así Un problema Lo que te recuerdo Vamos a ver Que nadie se enfade Vamos a ver Que son muchos Dependentes Muchos organizadoras Muchos grupos Que nadie se enfade Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas En la cabeza Que se me olvidan Los nombres Tengo otra Otra muchacha Que era No sé si sea El mundo de Karol O algo así Sí, Karol Nuestra amiga Karol, sí Pues ya está Con ella Hace poco me hablaron Y ahora pagó Todo Para el evento Soy la siguiente ¿No? El evento oriental Vale Sí Me tuvo que ayudar A ella Porque le digo No sé qué hacer No sé qué hacer Y me dio varias ideas Digo Pues ya está Vale Perfecto No digas más Porque si no Karol Como no Exacto Como entra aquí Nos va a pegar No, no, no Es sorpresa Porque quiere Exacto Porque quiere sorpresa Y tú ya estás Bando una prelincia Así que Tú me dijo Tú dices que Anuka Te hizo hablar Yo esto es un spoiler Me dio idea Y yo de esas ideas Cogí Porque no se me ocurría Y ya está Y ahí lo dejo Luego también Creo Si mal no recuerdo Desde Paisaje También Eres patrocinadora ¿No? De Eli ¿No? Eli y Lore ¿O no? Sí Fue patrocinadora Pero sí Sí estuvo en mi evento Exacto Ya no Exacto Porque su regalo Fue el segundo Que salió Sí, sí Sí Muy bien Cierto Genial Bueno Era de uno De ahora ¿Y de uno De ahora? Eli ¿Cuál Estás de patrocinadora? ¿De ahora? El de El que he dicho De Karol Que todavía no está Eso Pero que es el McClien Bueno Y mentira también Con ¿Con quién? Di Mari Di Mari Y Cris P Sí Que van a hacer También También van a hacer Un evento Y han pensado También en mí También Con ellas también Hice uno También Hace poquito Bueno Y también Ha estado con nosotras ¿No? También También Eso ¿Eh? Digo Digo No quiero meter la pata Pero digo Yo soy muy pesada Yo estoy en todos lados Bueno Mientras pueda Mientras pueda Estoy en todos lados Oye Que mira Como se lo dije a Rosy La semana pasada Y a cualquier patrocinadora Que sube Estamos súper agradecidas Ya Vamos Yo hablo Por mí Y yo creo que hablo Por la comunidad Tanto como organizadora De eventos Como participante Sí Porque gracias a vosotros Tenemos un aliciente Porque a ver Sí que es cierto Yo soy De las que pienso Que bueno Algún premio O alguna recompensa Al final del evento O a medida del evento Está bien Pero no nos tenemos Que acostumbrar A que haya tantas recompensas Porque luego Como tenemos No hay un A ver Yo no lo veo Como competencia Sino que nos gusta Tanto los eventos Tanto eventos Y tenemos tantas ideas Que las queremos sacar Entonces Claro A ver tantos eventos Con tantas organizadoras Y demás Es difícil luego De conseguir Tantos patrocinios ¿Sabes? Entonces la gente Se lo toma En plan de Ay Y en tu evento No hay Es premio No hay no sé qué Estamos disfrutando El Diamond Painting Esto es una comunidad Claro Yo estoy súper Súper agradecida De hecho Tú y yo hablamos Por el tema De 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 mi grupo De Rincón del Diamante Estuvimos hablando Sí Por Facebook Sí Exacto Sí Exacto Y a ver Que yo estoy súper agradecida Si no hay este evento En el próximo O sea Poco a poco Como tú Vas rotando Con las organizadoras Hubo un mes Hubo un mes Que me hablaron Cuatro o cinco Pasas de eventos Y digo Si es que ya tengo otra vez Si es que No puedo con más Que no porque no quiera Sino porque no puedo Porque yo tengo Otros encargos Otras cosas Tengo también otro trabajo Digo no puedo estar Meterme en todo Más que nada Porque quizás no me dé tiempo Y no me quería Sentir la obligación De hacerlo Y que a lo mejor Saliera mal O cualquier cosa Y luego sentirme peor Entonces Hubo dos que Los rechacé Y dije que Con el próximo que hicieran Que contaran conmigo Que no había problema De hecho El que tengo ahora El mes que viene Querían que fuera para septiembre Y dije que en septiembre Es el único mes Que me puedo ir de vacaciones Me voy a ir unos días Digo necesito desconexión Desconectar de mi trabajo Y desconectar de esto Y digo Es que no salgo Claro Nada Pero a ver Se entiende Así que muchas gracias Elvin Por estar en nuestros eventos Cuéntanos Elvin Vámonos Yo quería hacer aquí Un Como un paréntesis Poquito Porque como acabo de decir El hecho de brillar Estuvo de patrocinadora En mi evento Su regalo fue el segundo Que salió Inclusive se le fue A Vane Quiero nada más Rapidito enseñar El regalo Que dio Que dio Dio una bandeja Empresa en 3D Un boli Y un cover Ese fue el regalo Que ella nos patrocinó La verdad que sí Está chulísimo Igual Ella la encuentra En Instagram Y pues en su TikTok Necesitan algo Muy bien Y pues a ver Continuemos A ver Qué preguntita Y a ver si le podemos sacar Alguna información También Como le hemos sacado Cuando se entere Aquí no que nos va Sino una premisa A ver La siguiente pregunta Dice ¿A qué nivel De personalización Puedes llegar? A qué nivel Te lo refería Si alguien me pide Algo en concreto Yo hacerlo ¿No? Pues normalmente Lo hago A no ser que A ver Hay cosas que Hay gente Que le gusta algo A mucha gente Y hay otras que no Entonces yo Lo que intento Cuando me piden algo Es sacar algo Que le vaya a gustar A todo el mundo Que no Pues A veces me da cosillas Pero a lo mejor Si mi diseñador me cobra Yo que sé Un par de euros O lo que sea ¿No? Por Hacerme una etapa diferente Por poner un ejemplo Pues Yo se lo digo Que eso normalmente No me lo piden Que Que yo estoy pagando Ese diseño Y ya no lo voy A volver a vender Porque no es algo Que a la gente Le guste Y normalmente La gente lo entiende Que por ejemplo Es una princesa de Disney No me importa Porque yo sé que Disney A todo el mundo nos gusta Disney sí Y si hay Cien princesas Por lo mejor A cien personas Le gusta una A cien otra Así siempre Disney siempre es acierta También me han pedido Bandejas así Raritas El otro Me pidieron una de estas De varias Las líneas rectas Lo de Para cogerlo directamente Con el Con el Multiplacer Y eso Pues Digo no me importa Porque es algo Que Que no está visto Y quizás a la gente Le guste Y de hecho La saqué Y le ha gustado A varias personas Claro También Y a tu Essoge ¿Verdad? Claro Claro Siempre intento escuchar A todo el mundo Las ideas Exacto Como la pizarra Que le hice aquí a Sole Portavoli recto Dice Pues el Portavoli Por ejemplo Ha sido una triunfada ¿No? El Portavoli No Ah sí El Portavoli recto La pizarra no tanto La pizarra no tanto Y Pero lo que es El Portavoli Que es que no tengo Ninguno para enseñarlo Que es normal Así recto Con seis Para poner las boli Así Que ahí Solo agarrado De la punta Ajá Ese sí que es verdad Que también me ha gustado Y Sole Es una chica Que me da siempre idea Muy bien Muy bien Cuéntanos Eddy Continúa Qué bueno Oye Este Yo te había dicho Que si podías tener A la mano Una cosa De cada cosa Que haces No sé si ya Las hayas mostrado Porque solamente Me tocó ver La bandeja De Minnie ¿Has enseñado Alguna otra cosita? Y la taza Y la taza Eso es verdad Eso Y no tienes nada Ningún esto Ahí o Sí Tengo aquí Algunas cosas Preparaditas Vamos Sácame la prima Vámonos Pues mira A ver Esto es Tú sácalo Después Seños Y las personas Que nos están viendo Que saquen el dinero Eso es Que se me lo quitan De las manos Está un poquillo sucia Porque es la que yo uso Y claro Blanca Con todo Lo que uso Pues Es una alfombrilla De ratón También con mi logo Eso que está un poco sucia Me da fatiga enseñarla Pues esto Es bastante grande O sea Qué grandecita La me Y lo quiere todo Ella todo Ella todo lo que ve Ella todo lo quiere Luego aquí tengo Lo que es Las totabas Que tengo también más Pero las tengo en una tienda De mi pueblo Y se me había olvidado Quería enseñarlas Pero las dejé todas allí Ay qué chuli Esa La del elefante Muy chuli Esta es la única Que me he quedado Porque es que ni me acordaba Que la tenía Y hoy digo Ostras Había buscado una totabas Y la he encontrado Claro Y la puedes personalizar Con lo que quieras Sí Por ejemplo Yo uso Varias cosas Uso vinilo El vinilo Se puede Digamos Lo que es la silueta Que no se Que a lo mejor Se puede hacer A color Pero no como Por ejemplo Como las tazas Que puedo poner una foto Luego por ejemplo Tengo otra cosa Que es de Es de TF Eso es verdad Que lo pido A una empresa Porque yo esa máquina No la tengo Y a lo mejor Que tengo la tienda Esa que había dicho Son de Disney Son de Steve Son de Claro que ya es la imagen No Ya lo que Sí Lo que es la imagen Lo que es la imagen Es que me gustaría Haberla enseñado Pero es que Se me había olvidado Que la había dejado Toda en la tienda Esto Esto es de TF Esto Exacto Eso es Ay Eso está bonito Esto es un SS Pues yo En las bolsas Pues la hago también En grande Que vaya Que lo pido Esto por ejemplo Es vinilo Esto se puede hacer En dos colores Porque es vinilo Va montado Uno encima de otro Digamos Supongo Los dientes Están largos Luego también Esto ya Hace tiempo Que dejé de hacerlo Que si me lo piden Que yo lo hago Pero son llaveritos Así Esto si lo sigo haciendo Eso son en qué En 3D O en resina Sublimación Esto es Imprimo la imagen Con una plancha térmica Lo pongo Luego estos Los de resina Que chuli Que son Que guay Este es shaker Luego por aquí Por aquí tengo esto Cojines Estas letras Por la noche Las verdes Se iluminan Pero como no le ha dado Lo que es la luz del sol Ahora no lo puedo enseñar Vale Muy bien Dice Sole Nos vamos a tener que hacer Prostituta de lujo Tengo aquí Escúchame Tengo aquí Pendientes también de arcilla Ajá Ajá Arcilla también Guau Oh Qué chulada Bueno, bueno Muy bien Está chulita Es que Soy multifacética Mucho Eres una Busca vida Pero digo Lo que hay Digo no Como me lo pongas En la mesa No quepo yo Estés necesito Conco irme eso Estés necesito Todo Estés Todo lo que ve Lo que ve Y ya que Haces boli También de impresión 3D ¿Verdad? Sí ¿Y también De arcilla polimérica O solo También Muy bien Eso para Por si Alguien le interesa De hecho Antes de entrar En el live Estaba haciendo Unos encargos Que tengo Digo Lo voy a hacer Antes de entrar En el live Lo que pasa es que No lo tengo terminado No lo puedo enseñar Dice Que tiene unas manos Maravillosas Gracias Y qué más Tienes de esto Que nos pueda Pues ahora ya pasamos A lo que es Diamond Painting Muy bien Porque Las demás cosas Que lo tengo Todo en una tienda Y Y ahí es donde Voy vendiéndolo Vale Perfecto Tengo esto Voy a enseñar Unas poquillas cosas Todo Un poquísimo Aburro Esto es para meter La bandeja Ay la luz Que verdad Para meter La pandejita Sí Súper funciona Luego esto Que es para los bolis Ah que chulo Los bolis Ah que bonito Y estos son Como Como unas cajitas Con forma de corazón Para meter Las puntas De los bolis Ajá Las ceritas Que sean pequeñillas Porque lo hice Pequeñillo Para que no Abulte tantísimo Eso Eso es uno Increíble Los bolis Son maravillosos Gracias Luego estas Bandejitas Que las redondan La verdad Que han gustado mucho Juli Qué guay Estas tengo casi Todos los personajes Lo que pasa Que muchas No las tengo También impresas Porque no me ha dado tiempo Qué guay Eso Luego tengo esta Que las de Orozco Pues están gustando Muchísimo Mucho Mucho Esta me salió Esta me salió mal Y me la Me la tengo que repetir Porque no No se quedaba Ajá Se caía Vale No se encajonaba No Claro No hacía lo que El carri Vale Luego nos dimos cuenta Que había que hacer El carri Más de eso Y luego con su taponcillo De mariposa Vale Vale Guay Guay Y esto Pues mira Esto es lo último Que he sacado A ver Pues mira Ya saben Quién está haciendo Bandejas de horóscopos Para que El que quiera Para el que se vaya A aportar a mi evento Ya sabe Con quién Lo puede ir pidiendo Su bandejita Desde ahora Eso Eso Muy original Y esta Tiene sorpresa Esta Es una cajita Normal Ajá Para meter Para meter Las masillas Si hay boli De los más pequeños La luz Me está matando De verdad No sé cómo ponerme La pobre Y luego En la tapa Tiene sorpresa Que Bandeja Súper multifuncional Qué guay Yo pensé La caja Pero digo Que la caja Cualquiera Puede tener una caja Porque va A cualquier sitio Y se compra una caja Digo Tengo que hacer algo Que Que no se haya visto Porque es verdad Que las otras cosas Siempre Todo el mundo Hacemos cosas parecidas Porque es que Tampoco hay muchas cosas Para irme un painting Que diga Por eso Vi la caja Y digo Pues la caja Tengo que hacer yo Algo Por eso Le dije a mi diseñador Que me hiciera La tapa La bandeja Y luego estoy haciendo algo Que solo voy a enseñar Una cosa Eso va a ser Un spoiler Y es Esto Pero no está acabado Que lo tengo imprimiendo Es Una cajonera Ajá Ajá Aquí va Una bandeja Ajá Aquí van Un cajoncito Que ya os lo enseñaré Y aquí arriba Para poner El boli Escúchame Mery Le va a dar un infarto Tú sabes que A tu amiga Mery Le va a dar algo ¿No? Pobrecito mío Me van a matar De verdad Escúchame Está bien Bien pensado A ver La idea La he visto Parecida Yo simplemente Le he cambiado Un montón de cosas Lo del boli Se lo he puesto Que no tenía Nada que ver O sea Que la persona Que lo había hecho No lo había hecho Y digo Pues voy a hacerlo Porque es estadounidense La que lo ha hecho Y digo Pues bueno Pues yo lo voy a hacer aquí En España Para que puedan tener opción De más gente De poder De poder hacerlo Entonces yo le he cambiado Algunas cosas Para que no fuese igual Que Que la de la otra Persona Porque tampoco está Eso bonito Hay que intentar Cambiar las cosas Y no hacer las cosas Iguales que otras Porque A ver Aunque sea Estadounidense Por lo mejor Pues si me ve Pues le puede llegar A sentar mal Esa cama Es purita Fantasía Pues si Pero bueno A ver Tú le haces Unos retoquillos Tu historia Y ya es otra Otra tesanía ¿Vale? Si porque es que Es que no Un momentito Voy a coger uno De los cajones Que me acaban De salir Para que Os explique un poco Claro que siempre Escucharme Hoy no os podéis quejar Hoy estoy leyendo El chanchero Vamos a ver Siempre me tiran De la oreja Bueno Esto Ahora me acabo De dar cuenta De que me lo tiene Que retocar el muchacho ¿Ves? Nunca sale bien A la primera Pero estos cajoncitos Van aquí Y luego Sacaríamos La bandeja Y esto Se añadiría A la bandeja Pero claro Esto Pues no sirve Bueno Pero Oye Tiene una Buena funcionalidad ¿Eh? Yo lo veo guay Yo lo vi Y me gustó Y digo Esto lo tengo yo Que Que sacar Sí pero Verás tú Que con el diseñador Cuando le ves los retoquitos Lo consigáis Y va a estar guay Porque Date cuenta Que también Hay veces Yo no sé Que lo mismo Estoy hablando de más Pero yo Las cosas Me gustan Que tengan mucha función Y que no me ocupe Mucho espacio Porque Siempre está Ay me gusta Este accesorio Y esto y esto Y cuando te das cuenta No veas Tiene toda la mesa Llena de De cositas Sí Como no tengas Estantería Como no tengas Estantería en lo alto Y eso es Una locura Pero oye Es una buena idea Está un huevo ahí Sí porque Así que A ver Se puede hacer Yo he pensado Que en vez de hacerlo Más aquí Pues Más para arriba Para que en vez de ocupar Más de este lado Que ocupe más de arriba Que se puede hacer Claro también El precio De cada vez más Pues será más elevado Y yo sé Que no todo el mundo Se lo puede Permitir Pero Eso le está Para el confeti Ideal Sí, Sole A ver Vamos a probarlo A ver que está No tengo Si tuviera la bandeja O hacía la demostración Pero me he puesto Está tarde A imprimirlo Y no me ha dado tiempo De hacerlo Vale Bueno ¿Y qué más, Cedric? ¿Qué más tienes ahí? Que no quieras ¿De da y amor? Pues A ver A ver Si tienes aquí Una bandeja en el choco Que no la hayas Porque sea tú enseña Aquí Este es tu espacio Tu tiempo Tú 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 enséñalo todo Ah, bueno Es que no me cabía más nada En la mesa Por eso no la había podido Tranquila Aquí te esperamos Son bandejas De 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 Que no sé si querrá Que la enseñe Pero la tengo ahí Sí Sí Presumeles Eso Edith Edith Si no tú y yo Vamos a hablar Seriamente Ay 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 Es que esta no está acabada Les faltan los imanes Porque les acabé a noche Esto es una Una cajonera Con Mi bandejita Ah Oye que chula Oh Qué bonita Y además El fondo oscuro Y esos rosas Fulforitos Wow Sí Esa Luego también tenemos Lo que es Eso Para Ay la luz De verdad Me tiene Para los bolitos No Un soporte Esto Me voy a poner así A ver si no me da tanto la luz Así Esto es para La caja La caja De Elizabeth Eso Para la caja De eso A ver Voy a hacer Para que Yo ya lo he visto En el tisto A María Sí, sí Eso es Ajá Vale Así Quedaría Muy bien Sí, sí, sí Lo he visto ya en tisto Y creo que lo he visto En ti Creo que sí Puede ser Luego tengo Esta Que estos son Unos encargos Que es como la que Tiene el sorteo Pero con la gatita De Sailor Moon Es guay, es guay Y esta de la Hello Kitty Ah, mira Qué chulo Eso Muchas veces Me las pide pintar Y se las pinto también Por dentro Luego estos bolis Detrás de no son Son de arcilla Pero Qué chulada Oye, qué cuqui Esto Una seguidora Una seguidora Le puso el nombre Son bolis Coquets Ah, muy bien Oye, pues son coquets Son muy coquetos Ahora mismo Es que no tengo Muchos Muchos Pero Luego está esta bandeja Ajá Que Esto es Para la basurilla Ah, mira Y Y luego tiene aquí Para poner El boli No sé qué Qué guay Oye, pues está chuli Eso Luego Las típicas bandejas Normales Que está Transparente Con el fondo Con, no sé Con naranja Las líneas En rosita Está Que Le falta el tapón De estas Tengo así Mucha En colores Porque a lo mejor Me piden un color Y luego no les gusta Como el color Y la dejo ahí apartar Digo, bueno Alguien le gustará Claro Sí, sí Claro Dice Y por ahí Sabes Va genial Y no se cae No es genial La estabilidad La caca No es que lo intenté Lo más alto posible Para eso Para quien tuviera La estabilidad De Dice que Falta el porta Aguashi Sí Eso es que Le hemos bautizado De una manera Que no lo voy a decir Por aquí Pitwashi Pitwashi Tengo así Ah, bueno Lo tengo aquí Y no También la señal Este De la docina Está chula Ajá Ah Tiene la pedana De diamante Esas cosas No se dicen Por aquí Que Lo hemos bautizado Porque dicen Que parece Un nepe Estaba a punto De no sacarlo Porque digo Me están deprimiendo Estas muchachas Ajá No Hablando De tema Porque Ya me da vergüenza Esta lo que es Esto es Dispenso De wasi Qué guay Esto lo ponemos Así A ver Si encuentro Pero Esta se ve Aquí todo Es multifuncional Meri Esto se pone Así oye pues si genial que supe me da se rompen solo los guas y porque son blanditos puedo enseñar tu bandeja edy sí 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 adelante nunca ya se está muriendo de ganas por verla es súper mini como las redondas que tengo pero me la pedió mini y sin tapa el corazón y el color que le encanta a ella el violeta pareció a su logo lo más parecido posible que pudimos encontrar luego aquí tiene su nombre de sus redes personalizada con los colores al revés y creo que ahora mismo no tengo bueno si tomamos cositas aquí este es un portavol y hola de olas como le digo yo esto va así los boli así tumba a ver si no se me cae ninguno y luego tengo otro que es más de pie mira soledad me acabo de enamorar de esa mini pero ya tiene el nombre no tengo otras más mini todavía y ahora voy a enseñar una cosa que hice ayer venga bueno no no puedo enseñarla ahora me acuerdo porque es secreto total de una persona que está aquí entonces no puedo enseñar ah vale si no tuviera la enseñaba esto así bueno aquí arriba le cabe otro pero bueno no tengo más de estos largos está guay sí sí está chulo y ya está bien mismo no tengo más nada porque lo que voy haciendo lo voy son encargos y los voy sacando conforme me lo van pidiendo bueno y aún aquí escúchame me salgo no no escúchame tú te vas a quedar igual que estamos aquí si es que no puede evitarlo ella no puede no la verdad que está muy chulo está muy chulo la verdad me gustaría tener tiempo para sacar más cosillas pero es que también no puedo ojalá pudiera decir pues venga estoy todo el día sacando cosas lo que me ha dejado un poco rayar es lo de que no me ha cabido la cajita y ahora verás para modificar eso bueno poco a poco sin prisas que las prisas a veces no son buenas no así que tiempo al tiempo y sacar las cositas y demás eh el di recuérdanos un rápidamente tus redes sociales donde te pueden encontrar por si te quieren comprar o pedir algún algo personalizado pues en instagram y en tiktok el hecho de brillar todo junto en tiktok tengo por ejemplo un enlace que va a un catálogo ahí tengo muchas cosas subidas no está todo porque no he podido no he podido terminarlo y en tiktok es donde más subo cositas siempre porque es lo que más se ve vale muy bien pero vamos a tener horas en el día para poder trabajar tantas horas como necesitamos bueno eddie si le quería comentar algo alguna pregunta más eh no ya envíame mis cosas ya mismo ya 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 mero ya mero no pues de mi parte creo que es todo vale muy bien el vi algo que quieras incluir o no sé algo que quieras añadir o algo cuéntanos si si que desde que estoy haciendo así cositas para la gente me me siento bien me sobre todo cuando me gusta que me cuando me dicen que que le encanta lo que hago a ver ya no porque yo me estoy tirando a flores ni mucho menos pero ves que a la gente le gusta lo que hace cada persona tiene una cosita tuya eso es como un pedacito de ti y la verdad que para mí eso es lo mejor lo mejor y que muchas gracias a todas y a todos que también hay muchos chicos que que me piden y y nada que ahorráis mucho que voy a seguir sacando cosillas también el vi yo estoy igual que creo que lo ha dicho este a mary mary necesitamos creo que tres nóminas más para poderos si las necesito yo las necesito yo para seguir comprando materiales no me quiero imaginar las demás lo entiendo así pues nada el vi muchísimas gracias por compartir tu tu momento tus creaciones con nosotras aquí en directo y creo no el vi tenemos algo que no pues nada más este muchas gracias por haber aceptado la invitación muchas gracias por habernos este enseñado todas tus cositas es mucha porra pero esa porra es bien merecida porque tú has trabajado mucho entonces siéntete orgullosa de lo que haces porque son cosas muy bonitas la mera verdad a mí me ha gustado mucho lo que lo que está y sí pases a la verdad pases a su perfil para que vean todas las cosas bonitas que tiene porque sí tiene bastantes cosas y son muy personalizables así es que pues vayan a a seguirla y nada este video solamente este video se va a quedar guardado en el perfil de Anuca ya lo saben y no sé mañana en estos días este video lo va a subir a su canal de youtube por si alguien lo quiere ver por repetición también lo puede ir a ver por allá ¿sale? el 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 muchísimas gracias no gracias a vosotras por estar con nosotras y también por haber por haber contactado conmigo para participar como patrocinadora en en futuros eventos míos del grupo el rincón del diamante claro claro que sí muchas gracias de verdad eh yo yo siempre yo soy muy agradecida la verdad por delante y por detrás de la pantalla y para que quede constancia de que la gente luego diga mira la lucha está un montón de de dentro de organizadora y nunca me dice gracias a los patrocinadores pero que estoy súper agradecida no pero eso muchas veces no hace falta decirlo eso con los estos se sabe lo que hay exacto pues nada muchísimas gracias elvin muchas suertes y estaremos pendientes para ver qué cositas nuevas vamos publicando en tiktok e instagram y en vuestras redes vale así que nada nos vemos un besito un besito a todas adiós bye